Les suplico, les suplico que por una vez en la vida no defiendan a los políticos como si ustedes estuvieran a sueldo de ellos. Esto no puede quedar así. Las víctimas no deben morir en vano. Esto debe necesariamente de acabar con millones de personas. Rodeando el Congreso, rodeando la Generalitat, debe acabar con políticos en la cárcel. Solo el pueblo salvará al pueblo. El pueblo debe actuar. La clase política, en lugar de unir fuerzas para socorrer a su gente, se ha enfrascado en una lucha miserable de acusaciones mutuas mientras ellos se culpan unos a otros. La asistencia que tanto necesita el país sigue sin llegar. La gente sufre y ellos juegan al ajedrez con peones que mueren. No los defiendan más, hostia. Esto no puede quedar así. El Consejo General de la Abogacía de España se destapa con una nota prohibiendo a los despachos de abogados poner publicidad para asesorar, aunque sea gratuitamente a los afectados por la dana. A ver, no entiendo nada. Publicidad, ojo, es este vídeo, según ellos. O sea, básicamente hay que llegar a la gente. Entiendo que no se pueda hacer publicidad aprovechando la situación, pero gratuita, para ayudar a la gente, para explicarles cuál es su situación. Vamos, unos despachos con las cosas, otros despachos con otras. Cada uno con lo que entiende. Pero que no podamos gratuitamente asesorar. Pero bueno, estos tíos de qué cojones van. Mirad, estamos llenos de programas con buenismo, con presentadores y presentadoras que lo único que hacen es hablar de la esperanza, que me parece fenomenal. Pero la esperanza en la salud mental tiene que ir acompañada de justicia. Si no hay justicia, esa esa buena aventura, ese buenismo estúpido, al único que va a llevar simplemente es a tener una sociedad tarada. Tiene que haber justicia y tiene que haber sangre, metafóricamente, pero tiene que haber. Mático, coño, si tan listos sois y podéis prevenir el cambio climático, ¿por qué no habéis tomado medidas? ¿Somos muy listos para prevenir un cambio de un grado en el mar y somos así de idiotas para dejar que la gente se muera de hambre? Es que no cuadra, es que a la gente le están tratando como imbéciles. Y esto ha llegado un momento en el que va a desbordar. Y suma otra cosa importante, además de que te... Mirad el bochorno, un mes. Después están aquí, mira, con la gallecita casi limpia. Y míralos, sin barrito ni nada. Ole sus huevos ahí. Que Carlos Mazón no tenía vergüenza ya lo sabíamos, pero esto es otro nivel. Utilizar un decreto de ayudas por la dana para quitar el tope salarial a sus consejeros. Sí, sí, habéis oído bien. Llega una dana, pues no subimos el sueldo. En lugar de centrarse en las familias que han perdido todo por las inundaciones, va y mete una cláusula para que los nuevos cargos puedan cobrar más. Así, sin despeinarse. Es que es de traca, de verdad. El decreto debería de ser para apoyar a los afectados, agilizar las ayudas, reconstruir casas. Pero Mazón ha decidido colar este regalito para su gobierno. Y no lo olvidemos, estos son recursos públicos, dinero que tendría que estar al servicio de quien más lo necesita en este momento. Esto evidentemente no es una prioridad ni una solución para los que lo están pasando mal. Esto no es gestión, es abuso de poder. Es usar una emergencia, una catástrofe para beneficiar a los tuyos y la gente de la comunidad valenciana no se merece esto. Y la pregunta es, ¿qué más tiene que hacer mal Carlos Mazón para que dimita? Porque esto no es que sea vergonzoso, es que es inmoral. Y si esto no acaba aquí y ahora, ¿qué será lo siguiente? Unas horas después de que sucediera la tragedia, el miércoles, ¿sabéis quién salió a dar un mensaje a los ciudadanos europeos? Úrsula von der Leyen. Sí, diciendo que era culpa del cambio climático lo que ha pasado con la Dana. No tiene vergüenza cuando lleva... Y que había que tomar medidas, medidas de restricción a los ciudadanos en las libertades de circulación individuales. O sea, ¿os dais cuenta dónde estamos yendo? O sea, ella sale porque sale a salir ese mensaje, saca ese mensaje porque ese mensaje está predeterminado para hacerlo. Entonces, y ahora, en las últimas horas además, aparecen mensajes de lo que los ministros tienen que decir y aparece, es nuestra hora, ¿no? Es decir, hay que justificar el cambio climático para no justificar nuestras actuaciones en la tragedia. Es dantesco. Es dantesco. Saben, no solo ahí, en todas partes, saben cuánta gente ha desaparecido. Y saben cuántos desaparecidos son fallecidos. Lo saben. Lo saben desde hace ya días. Y siguen insistiendo en tratarnos como una especie de estudio demoscópico de mierda en el que parece que tenemos que recibir la información como a ellos les parezca bien. ¿Por qué tienen que justificar muchas cosas todavía? Bueno, Marc, el jueves el doctor Cabrera nos decía 800 desaparecidos, ¿eh? Se quedó corto porque... Aparecieron unas actas que ahora dicen que no existieron nunca. Esas actas hablaban ya de 1900 desaparecidos. Son actas de reuniones que no existen. Esas reuniones, pero vamos a ver, es igual. O sea, nos tratan de memos, de niños y de borregos la mayoría de las veces. Pero igual esto se acaba. Porque os digo una cosa. Se han pasado todos estos días diciendo poner todos los medios disponibles. Eso lo he oído yo muchas veces. Todos los medios disponibles era la gente. Eran los vecinos. Esos eran todos los medios disponibles. ¿De qué leches hablan? Y lo último, y con esto yo ya hoy acabo. Lo último es que decís que en 10 días esto se olvida. Decís que esto se olvida en unos días, que esto pasará. Ojalá. Que es nuestra puñetera obligación que no olvidemos a los valencianos. Porque si algo tiene que quedar de esto, de una vez por todas, es que quede en evidencia algo que ha fallado. Y es el sistema que hemos montado entre todos y que es incompetente al máximo. Y que esta vez no solamente se ha cargado una carretera o se ha cargado que un tren llegue tarde. No, no. Eso. Muertos. Esta vez ha hecho eso. Gracias, Marc. Bea. Bueno, ya que los medios de comunicación solo te hablan de estupideces, te lo voy a contar yo. Estoy en La Palma, que es mi isla vecina. No sé si se acuerdan, hace como tres años, el volcán, el desastre que hubo aquí, tres semanitas en la tele y después ya nadie se acuerda. Bien, pues tres años después, tres años después, las familias que vieron cómo la lava se comía literalmente sus casas y sus negocios delante de su cara, siguen viviendo en estos contenedores que ven aquí, en contenedores. Y luego me parece curioso, me parece paradójico, porque caminando por la isla, pues me he encontrado bancos recién pintados con la bandera LGTBI. Por ejemplo, que bueno, esto puede ser algo simbólico, puede ser irrelevante, pero fíjense que La Palma tiene alrededor de unos 70.000 habitantes. ¿Saben cuántos ayuntamientos hay aquí? 14. Con sus infraestructuras, funcionarios, con todo. Luego, claro, yo me quejo de que Hacienda me saquea y me dicen que soy un egoísta, pero ¿cómo no me va a joder que me quiten más de la mitad de mi dinero para luego tener a mis vecinos viviendo en un contenedor de estos durante tres años? ¿Cómo no me va a joder darle el dinero que genero con mi esfuerzo a personas que no saben gestionarlo? Por cierto, cuando tocó votar, a esta gente de aquí me comentaban que no les trajeron los votos a casa, qué raro. Estaría bien que dejaran en los comentarios... Si nos vamos a la ley de protección civil, que es la 17.2015, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿qué quieren los ciudadanos? Lo que dice la ley, o sea, las medidas tienen que ser rápidas y eficaces. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 29, por eso me he traído la chuleta, porque son muchísimas cositas y quiero que quede muy claro. Cuando los ciudadanos perciben que sus impuestos ni sirven para cosas rápidas ni eficaces, que las administraciones que pueden ser competentes para declarar la emergencia de interés nacional, que son dos, tanto la comunidad valenciana lo puede solicitar, como el gobierno central, invito a todos los espectadores y al público a que vaya esta ley 17.2015, artículo 28.29, no son farragosos, se puede enterar todo el mundo. Cuando la ley percibe que hay un conflicto donde las administraciones no responden ni de manera rápida ni de manera eficaz y siguen pagando impuestos, evidentemente se genera un descrédito tremendo. Por eso me he traído la chuleta, porque es tan importante, de verdad, que seamos conscientes de que aquí han fallado todos los niveles de administración y el descrédito que la gente siente pagando sus impuestos y la impotencia que sienten los afectados. En Valencia, todo el desastre que ha pasado en mi tierra, ocho muertos también en La Mancha, en Andalucía, muchísimos pueblos también afectados, es tan grande que evidentemente se genera un descrédito y la gente quiere explicaciones. Por supuesto que hay que pagar impuestos, pero me parece que la gestión y lo que decían compañeros, que se justifica hasta el último euro, en este caso estaría muy bien justificado que lo hicieran. Venga, 1 y 38 minutos, Gonzalo. Buenos días a todos los de las redes sociales. Os voy a pedir, por favor, que compartáis este vídeo para que se sepa cómo están tratando este de gobierno a nuestras personas mayores, a los que lucharon y levantaron este país. Aquí me encuentro con una señora que me la ha encontrado de casualidad. Está en la puerta del Instituto de la Seguridad Social, en la calle Bailén, en Valencia. Esta señora es pensionista, tiene 80 años, no sabe de Internet porque no nació con Internet, no nació con las redes sociales y no hay derecho como la están tratando. Solo le dan un número de teléfono, que se pasa las 24 horas llamando la señora, siempre está comunicando, no la atienden, vienen aquí y está cerrado. Hay un guarda de seguridad que si no tienes cita previa no te dejan entrar, pero ¿cómo vamos a tener cita previa si cuando llaman no nos cogen el teléfono y no nos atienden? Ahora le han dado a la señora una hoja y le dicen que si no está conforme, ¿cómo le tratan que ponga una hoja de reclamación? Pero si es que hasta para rellenar la hoja de la reclamación la señora necesita ayuda. Estamos hablando de una persona de 80 años que está trabajando en este país desde que le salieron los dientes. Esto no se puede permitir, no hay derecho. Ahora dicen que hay una ley que todos los que se jubilaron a partir del 2016 tienen un complemento por haber tenido hijos. Estos pensionistas que están manteniendo y están ayudando a sus hijos porque no llegamos a final de mes, porque nos están crujiendo a impuestos, cuando vienen a reclamar lo que en la televisión les engañan y les mienten porque es mentira, cuando llegan se encuentran con toda esta burocracia. Ponga usted una hoja de reclamación, llame usted por teléfono, pida cita por internet, pero esta señora que se ha matado a trabajar, ¿cómo va a hacer una cita por internet? Si no sabe la señora, si no sabe manejar internet, ¿quién ayuda a esta gente nuestra? No hay derecho a lo que está haciendo este desgobierno. Se están aprovechando de la pandemia y del COVID, porque si ya habían perros antes trabajando en estas funciones, ahora los hay más. Ahora los hay más. Y no solamente ya sabes en la seguridad social, pasa lo mismo en los médicos, y pasa lo mismo en el INEM, y pasa lo mismo en todos los departamentos que tengan que ver con el gobierno. En todos. Esto es vergonzoso. Y hay que denunciarlo. No hay derecho a lo que les están haciendo a nuestra gente mayor. No hay derecho. Y además, ya si éramos pocos, solo faltan los sinvergüenzas y delincuentes de los banqueros. Si no van con tarjeta, no pueden sacar dinero. Y si necesitan menos de 300 euros, al cajero. Es una vergüenza lo que está haciendo este desgobierno con nuestra gente, con nuestros valientes, con los que sacan adelante este país con sus manos. Sin ellos no tendríamos la libertad que tenemos, ni todo lo que tenemos en este país. Se lo debemos todo. Y es una vergüenza. Por favor, os pido que me ayudéis a compartir, porque tengo aquí a la mujer, está súper nerviosa, no tiene quien la ayude, y voy a ayudarle. Voy a ayudarle. Estoy aquí para ayudarle a ella y a toda la gente mayor que lo necesite. No hay derecho. Sinvergüenzas. ¿Quieres decir algo? Es que te quedas corta. Me quedo corta, ¿verdad? Te quedas corta. Me quedo corta. No podemos. Hay que ir a por ellos. Muchísimas gracias. No se preocupe, señora. Estamos para ayudarnos unos a nosotros. Y el pueblo se tiene que unir contra este desgobierno sinvergüenza. El pueblo se tiene que unir. Que Dios te ayude. Y a usted también, señora. Gracias. Gracias a todos. Espero que me ayudéis a compartir este vídeo y que se sepa cómo están tratando a nuestra gente mayor en todas las instituciones donde van. Así es este puto desgobierno con nuestra gente, con nuestra generación de valientes, los que levantaron un país después de una guerra y una posguerra. Lo que está ocurriendo con Iker, Alfonso, amigos, es lo que está ocurriendo con España. Duele la libertad de expresión. Duele decir lo que se siente. Duele y duele mucho. Se le empieza a acusar al programa de bulos. ¿Bulos por qué? Yo estaba presente. ¿Por qué? Porque cuando la SER y otros programas de la izquierda liberal que hay ahora en España, que no es tan liberal, estaba en su casa, Iker Jiménez y su equipo estaban allí. Cuando el ejército no había entrado en la zona cero, Iker Jiménez estaba allí. Cuando Iker Jiménez estaba poniendo parolas portátiles donadas, esas parolas al día siguiente las habían robado. ¿Y quién las había robado? ¡Coño! ¡La culo roja! ¡Anda! ¡Tócate las narices! ¡Tócate las narices! Por eso duele Iker Jiménez y por eso hay que acabar con él. Porque es muy molesto.